Creo que como pastores estamos llamados a liderar propuestas nuevas que bendigan a la comunidad no dejando de lado el compartir la palabra de Dios, sino viendo que otras herramientas pueden ayudarnos a un mejor bienestar para todos aquellos cristianos o no cristianos y el proyecto de vacunación ha sido muy interesante porque es una manera de mostrar el amor en acción cuando tú amas a alguien tú lo cuidas y qué mejor que vacunarte por amor a ti mismo y a los que están a tu alrededor y el entrar en el proyecto de vacunación era no sólo estar diciendo vamos a hacer algo sino realmente hay que hacer algo la verdad era como ponernos al frente también para colaborar a todas las entidades gubernamentales y de salud para seguir vacunando y acabar con esta pandemia